Me les metí a la cocina literal aquí en Plaza Express porque quiero conocer un poco más de la preparación de las pizzas que son el plato fuerte, lo más pedido en plaza, así que Leonardo por favor cuéntanos cuál es ese proceso que se lleva en las pizzas. Claro que sí, pues aquí tenemos el horno de leña en el cual sacamos esas pizzas deliciosas que son tradicionalmente, en este horno se realizan y les da una crocancia, un buque, un aroma increíble por la leña. Hay una que es muy especial que es pedida por todos, yo me imagino que ya los ibagareños se van perfilando y cuál es esa que está de moda. La campesina, la campesina es deliciosa, se la recomiendo muchísimo. ¿Qué ingredientes tiene? Bueno, pues los ingredientes, tiene tomate en concacer, tiene aguacate maduro, huevo de cornice, carne estofada, es deliciosa, es muy recomendadísima. Bueno, hay que probarla, así como que hay que probar toda la variedad de pizzas que tiene Plaza Express, pero también otros platos que por supuesto llevan también las de ganar. Claro que sí, tenemos los perros, italiano, el alemán, las salchichas son hechas acá también, son artesanales, las hamburguesas, tenemos los tres mosqueteros, se los recomiendo, son tres mini hamburguesas deliciosas. Bueno, pues nosotros vamos a probar y a mostrarles a todos ustedes, para que se antojen y vengan a Plaza Express, por favor, digamos las horas de Plaza Express abiertas para el público, si quieren hacer alguna reserva, qué número pueden hacer, bueno, todos los contactos. Claro que sí, pues abrimos a partir de las 5 de la tarde hasta las 12 de la noche, tenemos el bar también abierto, es increíble las bebidas que tenemos acá, el número de contacto, el 313-559-3562, ahí pueden llamar a hacer sus reservas. ¿Están ubicados en? En la carrera tercera con calle 16 esquina, con sexta esquina, ¿vale? Bueno, no hay cierta, ustedes, ajá, ustedes vienen a la pola, ¿se acuerdan de un lugar que se llamaba Vips? Vips. Bueno, yo sé, aquí está ubicado ahora Plaza Express, un muy buen lugar con unos escenarios lindísimos, y aparte pues para que lo sigan en Instagram, en todas las redes sociales, Plaza Express, por supuesto, nosotros nos quedamos con los platos. Claro que sí. Estamos haciendo cosas deliciosas y ustedes se van a una posta de comerciales y volvemos con mucho más de Ceres.